A continuar y luego estamos con la hermana Adriana. Gabriel, en tu análisis a la consulta, por favor, adelante. Bueno, en torno a lo que decías, Ramiro, creo que hay que analizar a profundidad, y esto ya se hizo, Adriana, no nos va a dejar mentir, durante la gestión del comandante Evo, aquel análisis sobre el rol político específico que tienen los medios de comunicación en algún momento, denominados cártel de la mentira, ¿no? Existen medios de comunicación que buscan y tienen intereses políticos, tienen una marcada tendencia política, y está bien que lo tengan, sí, está bien que lo tengan, no es pecado tenerlo. El pecado es no decirlo, el pecado es ser como Página 7 y decir, el extinto ya medio Página 7, que dicho sea de paso hasta el día de hoy no cumple con sus obligaciones laborales, con sus trabajadores, pero, bueno, entre paréntesis ello, se decía un medio independiente, ¿no? Somos un medio independiente. Cuando era un marcado panfleto antigubernamental, un marcado panfleto, pues, contra el movimiento al socialismo y contra Evo Morales, a todas luces. Entonces, en muchos países del mundo se analizan en Argentina, por ejemplo, hace algún tiempo, en Estados Unidos, en Europa, el ámbito de que todos los medios de comunicación tengan una marcada identificación y que esta identificación sea de carácter público. Por ejemplo, en Estados Unidos tienes, medio X tiene la tendencia del Partido Republicano, medio Y tiene la tendencia del Partido Demócrata, y esto lo saben todos los norteamericanos, además, en una dictadura de bipartidismo, ¿no? Solamente Partido Republicano, solamente Partido Demócrata. En Europa, lo propio, este medio representa el pensamiento del Partido Social Demócrata, por ejemplo, ¿no? En Bolivia no tenemos eso, y en Latinoamérica los grandes emporios de comunicación, o de desinformación, mejor dicho, no tienen aquello. Infobae, por ejemplo, ¿no? Desde donde se desprende también varios periodistas que realizan este análisis. Es un marcado panfleto regional latinoamericano que da con todo a los gobiernos progresistas latinoamericanos, da con todos los gobiernos de orden popular, da con todo contra Rafael Correa, contra Cristina, contra Lula, contra Evo, y se maneja de esa forma, ¿no? O Globo en el Brasil, un emporio de la desinformación que ha gestado los primeros albores de esas responsabilidades, supuestas responsabilidades y, finalmente, encarcelamiento de Luis Ignacio Lula da Silva. Magnificó toda aquella situación de, pues, afectación a la imagen personal y política del liderazgo de Luis Ignacio Lula da Silva. En Argentina, sin ir muy lejos, el Clarín, un gran emporio que aglutina diferentes medios, entre comillas, independientes, entre comillas, plataformas digitales y demás, ¿no? Tienes también en Bolivia esa articulación de medios, que no es ninguna casualidad, y se van articulando, vos, hace poco tuvimos, el 4 de julio, el aniversario de Estados Unidos, en su embajada. ¿Quiénes participaron en ese evento diplomático, entre comillas, no? Periodistas de todos los medios de comunicación que existen en el país. Entonces, existe una coordinación y una articulación fehaciente, evidente y, además, pública. No se molestan ni siquiera en ocultarla, querido Ramiro. Entonces, vemos que este rol de los medios de comunicación juega un papel preponderante e importantísimo en la construcción del sentido común, en la construcción de, también, la regulación de los enojos, los odios de las personas. Juega un rol fundamental, porque, obviamente, todo el tiempo estás siendo bombardeado. Como decía aquel comunicador, lo has de estudiar tú, Ramiro, verlo, te vacían como un balde las ideas, ¿no? Y parecería que nos vacían así, como un balde a nuestra cabeza, como un balde de agua fría en nuestra cabeza. Toda esa construcción del odio hacia el sujeto histórico indígena originario campesino, hacia Evo Morales, hacia la construcción de la plurinacionalidad, del Estado plurinacional y de todos los valores que conlleva ello. Se está tratando de, también, generar situaciones de reminiscencia de esos viejos valores republicanos que los veíamos aflorar durante el 2019-2020. Situaciones que, creo, tienen que ser analizadas a cabalidad, a profundidad. Tenemos un viceministerio de comunicación, antes el viceministerio de comunicación, que debiera enfocarse en eso, debiera presentar proyectos de ley para, de cierta forma, no regular los medios de comunicación, pero sí generar situaciones en los cuales estos medios de comunicación le brinden la adecuada, el adecuado, pues, la adecuada información, valga la redundancia, a la población que consume estos medios. Si tú revisas el acta de fundación del periódico El Deber, la primera edición del periódico El Deber, te vas a dar cuenta quiénes representa, qué intereses defiende, qué intereses va a sobreponer por incluso sobre la verdad de los hechos, sobre la verdad material de los hechos. Entonces, los medios de comunicación se empiezan a articular en esta batalla contra Evo Morales hace mucho tiempo ya, ¿no?, desde los 14 años, pero están ciertamente articulados y vinculados con ciertos pensamientos ONGeros de personajes que tienen muy buena relación con la NET de Estados Unidos, personajes que tienen muy buena relación con las agencias norteamericanas, es el caso del vicepresidente, el caso de mucha gente en Cancillería, recordando que Cancillería es quien le otorga los permisos de funcionamiento a las ONGs en la dirección de ceremonial, ¿no?, y ONGs de la Cancillería de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, todo eso se tiene que revisar, creo yo, para entender a cabalidad, desde dónde viene la magnitud del ataque y las vinculaciones directas y muy estrechas, muy bien reforzadas durante años contra la figura de Evo Morales. Entonces, apartar a Evo Morales de la carrera política es apartar a la par de apartar a un Tupac Katari, a un Malcolm X, a un Martin Luther King, entonces tienes una significancia sumamente importante que la población así lo ve y por eso también defienden a Evo Morales y todo lo que representa como la figura política, no solamente nacional, sino internacional que es. ¡Gracias! ¡Gracias!